Vamos a salvarlo, tengo este buen día. ¿Cómo le va? Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Por qué adopta esta decisión, doctor, y qué significa en la práctica? Vea, la unidad penal número uno de Barrio San Martín, en la actualidad, es lo que se llama un objeto de prueba. Hay varias investigaciones en curso, es decir, se están investigando las violaciones perpetradas en el penal de San Martín, en la época de la dictadura, cívico-militar, y la doctora Filoniuk también tiene varias causas en donde se habrían perpetrado varios hechos dentro de las instalaciones del penal, por lo cual es muy posible que sea necesario para los fines tanto de la investigación como de la instrucción, como posteriormente el juicio en la audiencia de debate, que exista la necesidad de inspeccionar el inmueble para ver dónde se produjeron estos hechos, por lo tanto, el hecho de que lo fueran a demoler sería prácticamente imposible esta prueba, y es una prueba de suma importancia, digamos, para esta causa, por lo tanto, si existía intención de demoler el inmueble, hemos ordenado al gobierno que se abstenga de hacerlo, mientras subsista este estado de imprescindibilidad, digamos, de la prueba, de producir esta prueba para poder tener las condiciones de tiempo, lugar y modo, de dónde se cometió y cómo se cometió el delito y en qué lugar, y justamente no podemos pensar que desaparezca el lugar. Está bien, y doctor, ¿tiene esto un límite de tiempo o de lugares del predio que no se pueden tocar o abarca todo el predio, por ejemplo? Bueno, eso también es discutible, porque el tiempo es el tiempo que demora en las investigaciones y los juicios, por lo tanto no podría establecerse porque generalmente y además normalmente están surgiendo nuevos hechos y nuevas investigaciones, se están acumulando las causas, se está instruyendo y la verdad que es muy difícil determinar tiempo. Y la otra pregunta, ¿cuál es? Y la otra pregunta tiene que ver con que si corresponde a todo el predio o hay lugares determinados del predio. En realidad, a ver, los hechos sucedieron en las instalaciones internas del predio, es decir, no en lugares abiertos, por ejemplo, es decir, que si subsistiera una intención de demoler, aunque sea parcialmente, bueno, podría verse qué sectores se pueden demoler que no afecten la prueba, ¿no? Pero esto es en materia de discusión, lo que nosotros hemos ordenado simplemente es que si hay una intención de demoler que no se demuela, hasta tanto se den las condiciones necesarias, que es el avance de las causas y las inspecciones oculares necesarias. Doctor, usted dice hay prohibición de demoler, ¿esto implica que también existe la prohibición de realizar, no sé, trabajos dentro de la cárcel, de, no sé, arreglos? No, eso mientras se mantenga las estructuras, porque la intención es que las inspecciones oculares que se llevan adelante, las víctimas puedan decir, bueno, tal hecho sucedió en este lugar, sí, recuerdo haber estado acá, bueno, etcétera, etcétera, como sucedió en el juicio de la cárcel, digamos, de la unidad San Martín, donde se estableció a través de las inspecciones oculares cómo habían asesinado a Bauduco y cómo también habían estaqueado Mucarse en ese lugar, etcétera. O sea, son pruebas, digamos, que son imprescindibles para este tipo de procedimientos y que tienden a garantizar el derecho tanto de las víctimas como de los imputados, ¿no? Claro, claro, claro. Así que imagino, doctor, y usted me corrige si me equivoco, pero que como toda resolución judicial es apelable. Sí, por supuesto, tienen un recurso de apelación de la medida ante la Cámara. Y la medida ya rige a partir de este momento en que usted la ha dictado. Sí, ya han sido notificados.